¡Gol! ¡Gol! ¡Charrúa! ...faliaba, había falta, ¿qué no? El jueves viene en el centro, el segundo palo, atención, le dio el arco, gol. Gol. Lo hizo el número, Fogaral, y en tan solo 8 minutos de juego. Paró en el último partido ante Italiano Se viene Gonzalo Ríos por la izquierda Coloca centro que solo entró un hombre de Central Córdoba El arquero arriba con los puños, falló Hansen Gol Gol de Central Córdoba Mordió y ganó por arriba Musso Y esta es buena para que venga el remate al arco de Callal De Barbosa, ahora Musso, ahora se aproxima para pegarle Ahí Callal, Callal al arco Otra mala salida corta del arquero de Felicia Para meter centro, ahora le quedó muy atrapa, que remate Callal Le echó Octavio tocando para Pipe y Braco Linda pelota para que corra Callal, habilitado No tiene Callal, se mete a viento del medio Sigue Callal, la jugo hacia atrás Entra Braco, lo pegó Don Ramírez cambió de frente Picó a Pérez, le descargó nomás con Callal Pica a Pérez, pero le hizo el... Qué bien le hizo La cambia toda la derecha Ahí se juntan Callal y Pérez Va el turco Callal que ejerce un lindo centro Y ahora para Ortiz, cabezazo de Ortiz Lo va a hacer el número 4, Saucedo Lo hizo rápidamente González, de taco para que la tenga Callal Callal para que vaya a rematarla La recuperó, Musso la tiene Abrió de forma complicada Hacia el turco Callal Barbosa, buena pausa es el número 7 Callal que va, solo dos en el área Pero va con Callal Van Chesarrete y Divani Centro justamente para uno de los dos Y para allá de Chesarrete No, de cabeza ahora Arriba el arquero Víctor Hugo, Merniés Este linier no mostró nada Es cierto, es cierto Víctor Hugo Gran taco para Ortiz Con fíjole a Pérez Arco Ortiz que le pegó Cruzado Seguro Mustachi lateralizó ahora A seguir, alargaron muy bien Para Callal Que metió centro de Chirin le pegó Se había ido larga Pero Traboi ganó Callal que debe levantar su nivel Va Antonio con muchas ganas De pegar al arco Callal la jugó por pase Muy bueno para Divani Divani que remató Villegas Goal ¡Villegas Goal! 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 Killer de cabeza La va a buscar Callal La tiene número 8 La pedía Divani por atrás Jugó con Ramírez Ramírez otra vez con Callal Callal para Pérez Pérez que meterá el centro Divani ¡Gol! Anticipo de Bollino Se viene el ataque Ahora el central La pisa Bollino Juega cortito La deja en Callal Se adelanta al 8 Mira el arco Callal La apertura viene para Saucer Que se fue la ambulancia Volvió y todo No puede ser nunca 23 Vamos a ver si a partir de esos 23 Como decía Cortes Después se agrega más Muy buena de Callal El turco para ganarlo El turco la hizo muy bien hasta ahí Callal para el gol Callal Frente al arquero Menta bien Nahuel Ríos Se la lleva el número 5 Recupera Córdoba con Alegre Le queda para Callal Callal la dejó para Villegas Se acomoda para pegarle Le dio Pegó la otra vez ¡Año! Divani ¡Gol! No podía Chezarreta Si lo hace El turco Callal Va a quedar Que se corría De la derecha al medio Buena Doble pared Hasta ahí con Divani Siapro Bocino Callal Callal que la bajó muy bien Con el pecho Callal que mete larga En profundidad Porque sabe que Divani Va a ir Y va a ganar Pérez Callal con Muso Otra vez Callal Se va al número 8 A los manotazos Está aplarecida Nueve tenemos De la primera parte Ganando Puerto Nubo 1 a 0 Le pega el turco Callal Salta Capa Bocino para la contra El centro que viene Buscándolo a Callal Con el palo El número 2 Termina No podía Le queda Ahora Callal Ahí la tiene Número 8 Callal lo va a pasar A Pérez Y se la queda nomás Al número 4 Viene el centro Se queda con ella Aparece Ocela La tiene nuevamente Callal En cara Callal La filtra muy buena Para que vaya Ortiz La tiene Ortiz Para la derecha El centro para Divani Terrible Callal Killer Callal La punta Callal al área La baja Alegre Pelota que llegó bien Saucedo Y la tiene Callal Callal cambia de frente Para que vaya A Braco Buena maga Y el 10 Para habilitar ahora El número 4 Se proyecta Antonio Callales Marcador volante Hoy Buena Proyecta para Ocela Que va por la derecha Ocela que metía Lindo Seto Cabezazo Bien Locker Buena maga Contacte Boena Atenň Para debris Segla De poảng Ya Ya ¡Gracias! ...con Rodríguez Silva, abre la bocha para que vaya pulido, pero gana bien Kayal, eh, limpio de vuelta Kayal, ocupando bien la posición como volante por la derecha, tocó la pared... ...quita Kayal, se adelanta Kayal... ...Gómez para vivo, falta contra Gómez, dejaron seguir, iba y quita, y la tiene 8 Kayal, cuida Kayal... ...otra vez la ganó muy bien Antonio Kayal, buena corrida del turco, va Kayal esperando compañeros por el área... ...cara que vaya a la misma interpretación... ...cara que vaya a ser feliz... ...con Rodríguez Silva, ¿verdad? ...cara que vaya a ser feliz del tiempo. ...que vaya a ser feliz.